como están amigos y emprendedores de airbnb les saluda su amigo alex díaz en este canal donde tenemos como metas ayudarte a recibir más reservaciones a tarifas más altas incrementar tu tasa de ocupación convertirte en un súper anfitrión y maximizar tus ganancias manteniendo la satisfacción del cliente al 101% en este episodio y como una parte complementaria de otro vídeo que hicimos acerca de cómo manejar tu airbnb a distancia vamos a hablar acerca de cómo elaborar un checklist de llegada manual del hogar y cómo lidiar con comentarios negativos súper importante si logras dominar esto vas a subir tu nivel de superhost a otro a otro a otro este escalón bueno una de las razones por las cuales los huéspedes el viajero moderno elige quedarse en un airbnb en lugar de quedarse en un hotel es simple es por la necesidad de pertenecer a la ciudad a donde viaja la necesidad de pertenecer a una colonia la necesidad de pertenecer a un grupo de viajeros que probablemente estuvieron en esa colonia y que compartieron sus experiencias en redes sociales acuérdense que el sentido de pertenencia es un sentido que todos los humanos tenemos y por eso elegimos grupos por eso elegimos asociaciones por eso elegimos ser parte de algo es una necesidad con la que nacemos entonces la industria hotelera descuida esta esta este aspecto y se dedica a construir hoteles tipo resort con parques acuáticos y estilo mayan palas y todo ese tipo de cosas que son como parques temáticos para adultos el viajero moderno está buscando algo totalmente diferente y quiere vivir como un local por eso te renta a ti ya sea que tu que tu profesión sea doctor que seas maestro que seas arquitecto quieren vivir como local les gustaría ir a donde tú irías donde tú comerías donde tú pasarías una tarde donde tú verías una película una una este un concierto todo esto es porque buscan una experiencia local entonces no sería mala idea hablando de tener un checklist tener todo esto porque va a ser un proceso y tienes que empezar a profesionalizarlo poco a poco porque esto es un negocio a largo plazo es un maratón no es una carrera vas a seguir haciéndolo entonces mejoralo cada vez que puedas mejorar tus procesos ponlos en un papel haz un checklist de llegada que le contarías a esa persona acerca de tu departamento acerca de los lugares que están cerca a los cuales pueden ir y a los cuales tú irías y el por qué porque pueden ir a una mejor a la café a la mejor cafetería de la colonia pueden comprar este o hacer su súper en el mercado en el mercado donde tú compras a precios de locales no precios de una transnacional o este productos que ni siquiera son orgánicos no ellos quieren vivir como tú vives entonces ponen en esa en esa hoja de tu checklist de llegada donde te gustaría comer ponlo ahí ¿dónde? ¿qué lugares? ¿dónde comprarías pan dulce? ¿dónde comprarías café? ¿dónde comprarías una cerveza artesanal? ¿dónde comprarías quesos? ¿dónde comprarías dulces? ¿dónde comprarías algo regional que ellos puedan llevarse inclusive a casa? ¿sí? ¿por qué no? los mercados, mercados orgánicos trata de beneficiar a tu colonia ¿sí? que el dinero fluya por este detonante que tiene su Airbnb que el dinero fluya y beneficia a tu colonia no que se vaya a las transnacionales no, quieres ayudar y apoyar a tu colonia eso es muy noble te va a ayudar a ti porque inicias un ciclo después y esa derrama le llega a todo mundo otra de las cosas también muy importantes es el que va aunado al sentido de pertenencia es compartir las experiencias en redes sociales entonces todos estos viajeros quieren saber de lugares secretos probablemente donde pueden tener un picnic sentarse en el pasto comerse un sándwich tomarse una botella de tinto una cerveza pasar la tarde todos estos lugares mágicos son los que realmente se quedan en la colección que tenemos en nuestro cerebro revisa con los huéspedes antes de su llegada cuál es la razón de su viaje si sabes más acerca de la razón de su viaje y sabes que probablemente vienen porque es un aniversario o es su primera vez o vienen probablemente constantemente entonces si tú sabes esto puedes prepararles una guía de acuerdo al itinerario cuántos días se van a quedar que ellos traen en mente muy muy clave si no se te ocurre nada o no se te viene nada a la mente ve a la oficina de turismo local ellos te pueden ayudar inclusive te van a dar un mapa y ese mapa se lo puedes regalar a ellos en donde puedes marcar cada uno de los puntos que a ti te gustaría visitar si fuera tu primera vez ahora vamos a pasar a el manual del hogar bueno aquí tienes que resumir toda la información que incluirías en este de tu casa como pueden ser por ejemplo instrucciones de uso de lavadoras de secadoras puede ser o el password de tu wifi de tu clave de internet nada de reglas de terror acuérdense que si ponemos demasiadas reglas de terror la gente no va a ir o simplemente no va a concretar la reserva puede que vivas en un condominio donde hay reglas perfecto dales una copia para que después no sepan o digan que no sabían de alguna regla y que no la rompan porque entonces puede haber quejas de los vecinos y no quieres quejas también ponle tu número de teléfono un número alternativo de emergencia por si no te encuentran que es clave de la hermana del portero del de seguridad de alguien del departamento de la colonia que los pueda auxiliar si no contestas tú se te apaga el teléfono o algo pasa y cualquier otro tipo de pregunta que sea una pregunta frecuente la fachada por favor pongan la fachada de su casa si se pierden y andan dando vueltas por la colonia y no encuentran tu fachada la tienen impresa o la tienen en su teléfono vamos a platicar ahora acerca de los de cómo lidiar con comentarios negativos ya sea cara a cara o por escrito muy importante y tienes que tratar de lidiar con ellos lo antes posible bueno vamos a hablar acerca de lo que tú debes de hacer primero lo que debes de hacer escuchar uno realizar preguntas si el comentario no es claro resumir el comentario para asegurarte que lo estás entendiendo y una vez que lo entiendas preguntar si ese es el mensaje esa es la queja para lograr para no andar por las ramas no estarte perdiendo y tomar responsabilidad por la falta de satisfacción de tu cliente es muy difícil a veces aceptar esa responsabilidad o esa 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 queja y tienes que hacerlo tienes que aprender a hacerlo si quieres mantenerte como un super host entonces si no entiendes esas preguntas al respecto porque probablemente son de una ideología diferente una cultura diferente algo diferente en la que probablemente no lo entiendes a la primera explícale dile que esta primera vez que te pasa esto y que te gustaría este aprender un poco más puedes llegar inclusive porque tienes que sobre tienes que guardar tu estatus de super host inclusive puedes ofrecer un reembolso parcial o completo al final del día detrás de ese cliente vienen muchos más clientes y no no tienes no te limites no pongas un obstáculo para que no sigan viniendo y expresa empatía ahora vamos a a platicar acerca de lo que no debes hacer ojo no te tome los comentarios como algo personal nunca it's business it's not personal así de fácil es son negocios no es nada personal no te pongas a la defensiva porque esa energía choca y el huésped no quiere eso no lo interrumpas al huésped tampoco clave no seas sarcástico no seas irónico no te niegues no niegues la culpa mejor entiéndela ponte en sus zapatos no pongas excusas trata de ya te expresó el problema trata de buscar una solución un punto medio y negocia yo recomiendo que no lo veas ni muy tarde este en el día las horas más tarde donde tú estás cansado ni lo veas muy muy temprano en la mañana trata de hacerlo ver todos los tipos de quejas entre 11 12 una de la tarde cuando tú cuando tu cuerpo ya no están en ayunas y cuando puedes estar en tu mejor estado mental cuando tu energía está a un nivel donde vas a poder sobrellevar eso y todo lo que la vida te tire durante ese día si logras hacerlo vas a lograr vas a tener resultados muy muy positivos bueno amigos hemos llegado al final de este episodio espero haber cumplido con mi propósito y haber sido claro al exponer estas tres partes de cómo manejar tu Airbnb a distancia cómo elaborar un checklist tener un manual del hogar y cómo lidiar con comentarios negativos espero me compartan sus comentarios me encantaría verlos y leerlos para ver si son parecidos a los míos espero te haya sido de gran ayuda y que puedas lograr tus metas si necesitas ayuda o tienes alguna pregunta no dudes en contactarnos espero una vez más tus comentarios suscríbete dale click a la campanita y nos vemos y nos vemos